Este jueves por la mañana, las reliquias peregrinas de San Charbel llegaron desde Líbano a la parroquia levantada en su honor en la capital coahuilense en la colonia Postal Cerritos. Al lugar han acudido cientos de saltillenses para pedir al santo que sane a sus enfermos o saque a algún familiar del mal camino. Esas son solo algunas de las peticiones que los feligreses le han pedido a las reliquias de San Charbel en su paso por la ciudad. Para nosotros es un momento de encuentro con Dios, de tal manera que las personas sintamos cercano a Dios que nos bendice y nos consuela. San Charbel es muy milagroso y creo que podemos aprovechar la oportunidad para pedirle a San Charbel su intercesión por las distintas necesidades que tenemos. Los fieles que también pudieron apreciar las reliquias en la rectoría de San Francisco de Asís en Juárez y General Cepeda, en la zona centro de la ciudad y será hasta las 11 de la mañana de hoy cuando peregrinen rumbo a Monclova a la parroquia del Espíritu Santo. Las reliquias de San Charbel están conformadas por un fragmento de hueso extraído del fémur de San Charbel, así como su estola, capucha y cinturón, los cuales seguirán su viaje por más ciudades y estado de la República Mexicana. En Monclova esperamos llegar hacia las 12 del mediodía al santuario, donde celebraremos una misa, y hacia las 3 y media también iremos a la parroquia del Espíritu Santo en Monclova para celebrar la Santa Misa a las 7. San Charbel fue uno de los santos más conocidos de Líbano. Nació en 1828 en Beca Cafra, un pueblo al norte de Líbano. Al santo se le atribuye un buen número de milagros, mismos que le valieron la beatificación en 1965. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel. Enlace 13, Ariane Esquivel.